¡Muchas gracias! Me gusta Santiago porque tiene vida. Me gusta ver la gente por sus calles yendo a trabajar, comprando o divirtiéndose. Es el pulso de un país que progresa y de una sociedad que debe ser cada vez más plural y libre. Me gustan sus paseos peatonales, sus galerías y sus barrios por historia. Sobre todo me gusta Santiago después de la lluvia, con sol y sin smog. Hay que monitorear el material particulado MP2, esta parte científica, y fijar una regla compatible con la salud. Debemos controlar mejor las calefacciones del edificio y las casas. Hay que estudiar los sistemas para que vengan menos autos al centro. Hay que incentivar el uso de la bicicleta, creando más ciclovías. Me gusta Santiago como lugar de encuentro de jóvenes y de adultos mayores. Debemos multiplicar la actividad de los clubes de adultos mayores para que tengan nuevas oportunidades de juntarse, crear, entretenerse y aportar. Santiago debe ser una ciudad más segura para su habitante, para que puedan disfrutarla sin temor y sin preocupación. Todos debemos contribuir a cuidarla y mantenerla. En Santiago están algunos de los liceos más emblemáticos de nuestro país. Eso es por donde ha pasado la historia y que permite la movilidad social. Hagamos un esfuerzo por mejorarlo. Reposar su estructura a veces decrépita e incentivar a los profesores para que innoven sus métodos pedagógicos. En torno a un proyecto educativo atractivo para alumnos y docentes. Que Santiago esté a la vanguardia de la reforma educacional. Ayudemos a extender unas redes a las cunas y jardines infantiles para las madres trabajadoras, con horario extendido y buen programa de estimulación y aprendizaje para los niños. También están los desafíos de los consultorios de salud. La expansión del auge, la remodelación urbana, terminar con los sitios eriáceos, mejorar la información en los paraderos de buses, subir la exigencia estética, ordenar pedos y mercados. En fin, todo aquello que hace un municipio. Un municipio. Estos son algunos de mis sueños y estoy segura que con Jaime Raviret a la cabeza el municipio podremos llevarlo a cabo. Trabajando unido demostraremos que sí podemos hacerlo. Además, les quiero contar que este desafío lo he emprendido también por razones políticas. Primero que nada, porque valoro la democracia y nunca voy a olvidar lo que costó alcanzarla. Segundo, porque la consultación ha hecho progresar al país y a su género, que es sobre todo a los más necesitados. Porque quiero apoyar al gobierno de Michelle Bachelet. Porque no quiero que la derecha gale las próximas elecciones municipales, ni las presidenciales, ni ninguna otra. Hace 50 años que no entran por los votos a la moneda y esta vez no lo van a lograr. Porque me entusiasma también la idea de que José Miguel Insulza pueda ser el próximo presidente de Chile. Estoy segura que si somos cada hermanos que nos vamos entusiasmando, esto puede ser absolutamente posible. Bueno, mis sueños son esos. No es poco, yo lo sé. Pero también sé que trabajando, todos juntos lo podemos lograr. Bueno, quiero agradecer, porque entiendo que ustedes van a venir acá, comparten mis ideales. Y quiero agradecer especialmente a mi familia. A Camilo Escalona, presidente del PS. A Ricardo Núñez, senador del Partido Socialista. Julio Roja, diputado del Partido Socialista. Daría Núñez, diputada de Tía, mi tía favorita. Carolina Toá, diputada del PPD. Rodrigo González, presidente de la Juventud del Partido Socialista. Nicolás Águila, secretario político del Comunal de Santiago. Quiero agradecer también especialmente la presencia... a todos mis amigos personales, a mi familia, a mis primas que vinieron acá. Y por último... Ah, ya. Ahora, este es el final, ya. Bueno, como dicen los partidarios de Obama, si podemos, podemos lograrlo si dejamos la flojera de lado, si abandonamos ese aire de desencanto hipercrítico, y si volvemos a entusiasmarlo. Muchas gracias por estar acá, que les vaya muy bien y disfruten el show. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya ahora que un político le dirá nada conmigo!